El legendario Pater Zorro entrando en escena con bastante flow ¿Tú qué opinas, zorrito? Pasa zorrito o te calzo una hostia Pater True Venga señores, ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana El momento donde un calvo con bastante flow te cuenta los horrores más horrorosos de una comunidad bastante horripilante Todo hay que decirlo A continuación, en este capítulo Intentar superarme, pero es que no podéis Quiero decir, ayudar a la gente está bien Pero coño, haces tanto hincapié en eso y omites la parte donde te estás comprando 27 castillos Entonces es un poco como que está descompensado eso Pero luego te dirán que las infografías sobre todo lo que más le gusta es ayudar Es que esto huele, huele a catacumba Y esta misa la vamos a titular algo así como déjame pensar The Titan, el invencible, vencido Y el Pater Zorro le va a otorgar a esta semana un 9 sobre 10 en nivel de monstruosidad Porque señores, el invencible se ha marchado un poco por la puerta de atrás Se ha marchado sin pena ni gloria, nadie le ha llorado, nadie le ha regalado flores Y a poco más le dicen ¡Ock! Tierra la puerta al salir ¡Crack! Señores, el día que yo me retire, que me jubile de YouTube Quiero flores, muchas flores Quiero un jardín Y me cortáis los setos Antes de comenzar hay que repasar el guión A ver qué nos ha puesto el guionista A ver qué menú tenemos para comer Tenemos mucha chupipandi Nos está costando salir de este agujero negro Tenemos a Tabet Tenemos a Labrador Que al final ha venido para quedarse este tío Tenemos a Mr. Marquinos Y tenemos, pues obviamente, pues la noticia del invencible El hombre que nunca se rinde El hombre que nunca se hunde Y está en el fondo del mar Comenzamos Venga señores, vamos a echar aquí el rato Y vamos a intentar que nadie salga herido Porque me he dado cuenta esta semana Que tengo una responsabilidad de la hostia Que esta boca vale millones Me la van a romper La semana pasada Levanté un poco la alfombra de los horrores Abrí un poco el cajón de los horrores Saqué unas migajas Las hechas y por la comunidad vines Me fui a la cama Me levanto el día siguiente Y de repente Todo en llamas Porque la semana pasada La misa trató sobre las asesorías de Tabet Y justo esta semana PB Studio sube un vídeo que dice así Tenemos algo que decir Ghosting Para el que no sepa lo que es el ghosting Está muy presente en nuestras vidas Que básicamente es cuando tú estás hablando con una persona Crees que todo va bien Pero no va tan bien Porque esa persona Echa bomba de humo Y desaparece Desaparece sin dar ningún tipo de explicación Y tú empiezas a analizar todas las jugadas Pides el bar y dices Yo creo que he estado bien Acertado Aún así Eso nunca asegura el éxito Entonces la otra persona Modo niña Bomba de humo Y se va Y tú Pues bueno Tienes que seguir para adelante En este vídeo aparece Jordi El escudero de Joan Junto a una dama Que no sé cómo se llama Y sí Soy un mal currante Me ha dado toda la pereza del mundo buscarlo Lo siento La cosa es que salen estas dos personas Que entiendo que ambos son entrenadores Y salen contando un poco Lo que sufren como entrenadores Que ellos a veces Tienen una implicación Casi emocional Con el pupilo Y el pupilo Cuando toca Renovar Saca el máster En curso niña Y desaparece Eres un caráculo Eres O sea Es una falta de respeto Que flipas Y no te contesta Y tú dices Tío O sea Es que al final creas un vínculo La cosa es que tenemos a Jordi Que es como un osito de peluche Y le vemos aparentemente dolido Porque Jordi necesita explicaciones A Jordi no se le puede desaparecer Hombre Que lo pasa mal La cosa es que en este vídeo Aparece un comentario Que dice así Con la polémica que hay de Tabet Y habláis Del ghosting cliente entrenador Tiene Cojones Y aparentemente le hace mucha gracia Y claro Yo vi esto y dije No puede ser Que presión tengo Es que todo ha sido Porque yo Levantar alfombra Es que de verdad Luego me dicen Papi zorro Estás muy tibio Ya no eres padre zorro Eres padre tibio Estás muy suave Pero si a medio A medio gas Preparamos aquí la de Dios No desaten la bestia A mi hay que llevarme a medio gas Que soy muy peligroso Y yo Al ver esto Pensé la típica frase De un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Porque todos vimos Spiderman Y nos gusta esa frase Y te cuento esto Porque también Una página de memes Que todos conocemos Hizo el siguiente meme Cuando le reclamas a Tabet Por las asesorías Para adelgazar Y no te contesta Es que esto huele Huele a catacumba Tú ponte en mi situación Te das cuenta Que tú el domingo Subes una misa Y la misa Cambia el transcurso De la historia O por lo menos De la semana siguiente Es que nadie me entiende Soy un incomprendido Tengo mucha presión Voy a seguir desarrollando Hasta que empatices Conmigo Maldito zorro Y me comprendas Porque vosotros sabéis Que papizorro Creó un meme Llamado Chupipandi Cuchipandi No confundir con Cuchipandi Eso fue un robo intelectual Eso es otra historia Pues resulta que esta semana Una bella dama No sé por qué Pero quiere entrar en la Chupipandi Se debe pensar que Que es bien Y está haciendo como méritos Para entrar Cuchipandi O sea Es como que está haciendo méritos Pero yo no sé muy bien Lo que nos quiere decir Porque es como que parece Que quiere ser sensual Pero queda un poco raro Además que está muy perdida Esta señorita Porque para acceder a la Chupipandi Tú tienes que tener Como un exceso De purpurina En tu vida O sea Eso de ser sensual Eso no va con la Chupipandi Continuando con la Chupipandi Nos están facilitando La labor De detectarlos Entre las personas promedio Detectar A un integrante De dicha Pandi Entre los conciudadanos Aquí tenemos Equipación Del Science Más el Team Porque ahora resulta Que van uniformados Esos cabrones Debo contar Que esta semana Hemos visto al médico Fitness Completamente Bugueado Las personas que tienen Niveles de vitamina D Bajos Se asocia Con menores niveles De vitamina Aprovecha el bug Aprovecha el bug Menores niveles Las personas que tienen Niveles de vitamina D Bajos Se asocia Médico Revísame los vídeos Antes de subirlos Que sales ahí Con todo el bug Chili Chili Esta semana Volvemos a resucitar Una momia Alguien que traemos De la España profunda Y creo que se va a quedar Porque a nada que frecuente Yo un poco su cuenta Me doy cuenta De que me deja Puros diamantes El señor labrador Tiene una cuenta Que es como una mina Porque historia que sube Historia que me vale Dios Si Lo tengo todo Para empezar Me di cuenta De que trabajaba Con la marca De Yados O sea Sé Que es compañero de equipo De las bestias del mañana Para el que no sepa De lo que estoy hablando Las bestias del mañana Y papizorro En el pasado Fueron amigos Pero papizorro Un día sacó Una guadaña Bastante afilada Cortaba bien Y les decapitó Mira os voy a decir Solo una cosa A esos que estáis hablando Mierda siempre A mis espaldas Que os pensáis Que no me entero Mira Tete Yo te explico Vertical Instagram Horizontal Youtube Bendiciones Salvo que quieras Hacer Youtube Search Vale Que es como un plagio De Instagram Y es vertical De nada Crack Escúchame Poneros a la puta cola Porque tengo una cola Que es más larga Que la del paro La cosa es que nos comenta Que tiene una fila Bastante larga De haters Que parece Bueno eso La cola del paro ¿No? Si voy a contestar Todas sus historias así Vale De subnormales Que quieren superarme Pero es que no pueden Mirarme Me arreglo un poquito Y mira que guapo estoy Ahora podemos observar Un mal muy extendido Entre estas estrellas Del firmamento Donde nos deja ver Que es muy difícil Alcanzarles Porque están En el cielo Y estoy cansado De estar así Labrador No puedes salir A defenderte De tus haters Y grabar En horizontal Quedando así Un poco Un poco Un poco Un poco O poco Menos mal Que en la televisión Tú te dedicabas A hacer la farándula Que si te toca Audiovisuales Madre del amor Hermoso Tú Que nos sacan Blanco y negro Las cosas Ahora enlazamos A Labrador Con el siguiente entrante Que es el dueño De la marca Que le patrocina El señor Yados Vilmes Persona Que da muchos motivos Para estar Aquí todas las semanas Y por alguna extraña razón No le saco tanto ¿Y sabes por qué es? Porque me tiene bloqueado Por todos los medios Y me da mucha pereza Crearme cuentas falsas Para seguir a la gente O sea Entonces Si queréis que salga Enviadme sus mierdas Pero Que me tiene bloqueado Que me tiene muy bloqueado Me tiene bloqueado Él y ella Y eso que a ella La defendí Pero me metió bloque Soy un héroe Incomprendido Esta semana Por lo visto Ha sembrado un poco El pánico Porque ha sacado A su novia Como si fuera un mueble Sí Porque se ha puesto Ya en forma de L Suena bonito Se ha puesto en forma de L En realidad Se ha puesto a cuatro patas Pero a cuatro patas En plan como Como cuando la cierva Le llama al ciervo Vente para aquí Que estoy a cuatro Se ha puesto A cuatro patas Como un mueble Para enseñar El bote este Tan bonito Que nos quieren vender La gente ha comentado Que bueno Que esto es publicidad De los años 70 Aquí un poco Cosificando a las mujeres Y yo pues bueno A ver A mí me parece una puta mierda Cierto Pero también hay que señalar Que tampoco sabemos Si ella es socia A lo mejor está metida Dentro de la marca Es mayorcita Es una persona libre Y a lo mejor es ella La que dice Que ya me pongo yo aquí Modo mueble Señores Entonces pues bueno Hay que respetarles Son mayorcitos ya Pero Esto es lo que ha ocurrido Volviendo a nuestro querido En ECO Batman Science Esta semana Hemos podido ver Que si pertenece A la Pandi Por exceso De Chupi Pero es un tío Que te saca las manos Que eso es bastante peligroso En ECO En ECO te mete con un paper así O te mete una combinación Bien sacada Por cierto En ECO Felicidades Ha conseguido la Pro Car Se fue a Italia Para competir en culturismo natural Y al tío Le han dado la Pro Car En ECO Felicidades También tenemos esta semana Noticias sobre Ángel 7 Real Y su tremenda mazada Que ha tenido que ser Un poco investigada ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Ya estamos por aquí Que mañana es la competición De Ángel Y le están haciendo El control antidoping Creo que ha empezado Hace unas cuatro horas Normal Porque no veas Como va Esos hombros Y en fin Esa vascularidad Y todo Yo también se lo habría hecho Es normal Por lo visto Llegó con su tremenda mazada Y la fiscalía de los meados Le debía decir Vente pa' aquí Lamborghini Échate un meado aquí Pero lo que me sorprende Y de verdad No tengo experiencia En competiciones Pero lo que me sorprende Es que sabiendo Que el atleta Que el competidor Tiene que cargar Tiene que estar desestresado Tiene Va a pasar el coche ahora Tiene que descansar Para que mañana Pueda tener un buen Aspecto físico En la competición Le tengas cuatro horas Esperando Hacer el antidoping Es un poco extraño Que un atleta Tiene que descansar Y cargar correctamente Porque es un Lamborghini Le tuvieron como cuatro horas Al pobre angelote Cago en la hostia Por cierto Estoy grabando esto Antes de saber El resultado De su participación ¿Vale? No porque van en los comentarios Y me pone ¿Pero por qué no has comentado Qué quedó? No sé No sé ¿Vale? Esto lleva un proceso De grabación Y posproducción Que bueno Esto es la hostia Vale señores Y ahora os voy a enseñar Una cosa que me ha parecido Muy curiosa Me lo pasó Un zorrito Y básicamente Es como un listado De Forbes Sobre como los Canales más Influyentes O más Representativos De la comunidad Fitness Sports Fitness Spoiler No sale papazorro Sufrimos una injusticia Del copón Tampoco sale De Taitán Normal Se ha retirado Muchas injusticias Sí Tenemos en primera fila Patri Jordan Con 12 millones de seguidores En gym virtual Patri Échate aquí algún suscriptor Que te sobra Luego tenemos A Sergio Peinado Licenciado en ciencias Din dan Din dan Din dan De 1988 Mmm Y tenemos también aquí El dinamita David Marchante Donde señala En poco más de un año Este graduado en ciencias De la actividad física Ha pasado de menos de 400.000 seguidores En instagram A superar con holgura El millón Muy bien Vale Vamos a pasar a los memes Y volvemos con Humor Guión bajo Culturista Que francamente Es mi página de memes Favorita O sea Yo también soy un friki del gimnasio Te quiero Pero te quiero menos Porque ha subido Bueno Ha subido Otra joya más Espera Creo que es esta Es que Es un deporte Que es lamentable En ese aspecto ¿El qué? El powerlifting Me parece un deporte Que es tan pequeño Y tan triste Estas liando Pero bueno Podemos comparar cosas Que no son igual De condiciones No lo veo tan así ¿No? Discribo bastante ¿Sí? Discribo bastante En cualquier deporte Hay uso de química España por lo menos Le damos demasiada importancia A eso Y no la tiene ¿Tienes que competir Contra gente que utiliza química? Me da igual ¿Qué? Pues tío Pues como en el resto de deportes Haces trampas tío Que en el resto de deportes Cada vez si te piensas Que en los Juegos Olímpicos Nadie usa química Es que es la realidad Del deporte tío Vale tío Si estas cosas me matan O sea Si es que no tiene sentido También, también Sí, sí Hay que centrarse en hablar De uno mismo Brutal, ¿eh? Y mira Tengo aquí a zorritos Tengo zorritos Mira, mira, mira Qué pasada Qué pasada No me da la vida, macho A ver todos estos mensajes Mira, mira, mira Cuántos zorritos La hostia bendita La hostia bendita La hostia Qué pasada, ¿eh? Para que veáis Lo que es Ser yo O sea Realmente Que estoy Completamente desbordado De mensajes Siempre Mira, mira, mira Pero cabrones No os dais cuenta De que ya me han mencionado En la historia Y seguís mencionándome Pero no os dais cuenta Ahí va la hostia bendita Pero mira cuántos hay Mira, 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 mira Luego dice No, exageras Cuando dices que tienes Muchos mensajes Cabrón, contesta No sé qué Pero qué Saludos a la misa Qué grande Qué grande zorrito Bueno, señores Llegamos al punto El giro del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Que me caga fónico tú Por favor La baja Échatela aquí Y tenemos una noticia Triste o alegre Según como te caiga The Titan Depende Si le quieres Y le ves Como un ejemplo A seguir O si dices Yo de verdad Que te soporto Bastante poco El hombre Que nunca se rinde Y que yo siempre dije Que no lo iba a hacer Pues parece ser Que lo ha hecho Y ha sido Por un motivo Un poco Inesperado The Titan Subió un vídeo Que dice así Por esto Dejé YouTube Y podríamos mutar Su apodo Como el invencible A The Mártir Porque básicamente Se ha tirado Diez minutos Como si fuera Jesucristo Transportando La cruz Mientras la gente Le pega Para luego Al final del vídeo Un bombazo Exclusiva La aplicación Te cambia la vida Bendiciones Básicamente Cuenta que acabó Harto De la toxicidad Del nivel De monstruosidad De la comunidad Fitness Y que bueno Que sí Básicamente es eso Yo creo que ha creado Un poco como Un muñeco de paja Lo que dice Víndico Que cuando no tienes Argumentos Creas un hombre De paja Imaginario Entonces Todas las culpas Al hombre de paja Claro porque el hombre De paja No se puede defender Es como cuando Tú te tiras un pedo Y dices Ha sido el perro El perro no se puede defender No sean así de cabrones Entonces es como Ha creado un gran Muñeco de paja Un espantapájaros De 7 metros Donde supuestamente Ha sido el motivo De que él ha abandonado Youtube Que yo sé perfectamente Que la toxicidad Es chunga Yo estoy jugando Esta partida también A mí me toca De otras maneras Pero a mí también me toca A mí me salpican También la cara Yo estoy en este juego Y sé que a veces Es duro Mentalmente es duro Pero parece que Comodín De víctima Madre mía Pero que comodín Y claro Me ha parecido curioso Que le afectase Tanto estas cosas Porque él siempre fue Con el típico Eslogan de El lobo No tiene en cuenta La opinión De las ovejas No sé qué No sé cuál Que ladren los perros No sé qué No sé cuál Los ganadores No se fijan En los perdedores Todas esas mierdas Entonces The Titan Qué pacha Tampoco tenemos claro Si es un adiós definitivo O es aquí Una estrategia de marketing Para salir de las cenizas Como el ave fénix Y resucitar La cosa es Que en el título Sale como en pasado Pero en la portada En mayúsculas Pone adiós No lo sabemos Mucha gente señala Que es como una estrategia De marketing Pero de libro Porque se tira como 10 minutos Metiéndose ahí Latigazos Para después Sacar una aplicación Que va a llenar de luz Nuestras vidas Bendiciones Saca una aplicación Como si fuera un comedor social Entonces The Mártir Pasa a ser ahora The Donant O sea Si el vídeo se resume así Comienza como The Mártir Y acaba como The Donant The Donant The Donant por donar Por ser altruista Por regalar amor Por cambiar vidas The Donant ¿Se entiende? Da igual The Donant Y tenemos el típico cuento De siempre De bueno yo hago esto Porque quiero ayudar a la gente No sé qué No sé cuál Y bueno Vamos a hablar de esto Otra vez Que parece ser que la gente Todavía no lo entiende Yo me creo perfectamente Que aparte de sacar dinero A la gente Le gusta ayudar a la gente Coño faltaría más Somos seres humanos Tenemos sentimientos Coño O como dijo Rajoy ¿Qué dijo Rajoy? Somos sentimientos Y tenemos humanos Bueno Da igual Pero somos sentimientos Y tenemos seres humanos Obviamente a la gente Le gustará ayudar a la gente Faltaría más Hombre Tenemos un lado Mermeladas Pero Se hace mucho hincapié Quizás demasiado En el lado de Yo quiero ayudar a la gente Cuando realmente Hay que comer Quiero decir Ayudar a la gente Está bien Pero coño Haces tanto hincapié en eso Y omites la parte Donde te estás comprando 27 castillos Entonces es un poco Como que está Descompensado eso Yo seré el típico tonto Que seguirá diciendo Y luego encima Quedaré como un sinvergüenza Que es lo que soy ¿Para qué nos vamos a mentir? Yo seguiré siendo El típico tonto Que dice Zorrete ¿Te gusta la misa? Bendiciones Yo me alegro Yo me alegro Porque se está valorando Mi trabajo Pero escuchame Zorrito Yo necesito comer Que pegan aquí los mones Si no pegan aquí los mones Yo aquí no hay misas ¿Soy un mercenario? Sí Soy un mercenario Y tráfico con vuestras risas Ha quedado bien Échate aquí una suscripción O si no No continuamos con la misa Mira como suena Acá hay gente metida ya En el barco este Venga Échatela Y continuamos Porque en el vídeo señala Que él ahora Lo que le flipa es Pues bueno Cambiar la vida a las personas Yo Zorrete te voy a decir una cosa Si te entretienes en estas misas Me alegro mucho Pero Zorrete Escúchame Yo no te voy a cambiar la vida Eso de Titan Yo no te voy a cambiar la vida Hay muchos que se dedican A crear un perfil Llenito de infografía Las infografías son Es que me hace gracia la palabra infografías Las infografías son como unas publicaciones Con unos buenos textos Unos buenos dibujitos Y todo como muy condensado Donde digamos que te aporta mucho valor El típico valor Y claro precisamente Los de las infografías Suelen ser los más pesados Estos científicos Que si regalan valor Que si a mí me gusta ayudar a la gente Y no sé, bueno Quieto parado Te cuento esto Porque casualmente Sergio M. Coach El día que la marca que le patrocina Sacó Straps a la venta Casualmente le vi una inspiración Y se sacó una infografía Sobre Straps Pero claro El mismo día Qué casualidad Está claro que Es que ese día se levantó Inspirado Y le apetecía Ayudarte Sobre la temática Straps ¿Sabes cómo te digo? Obviamente esto no está mal Ser un aguilucho Y estar atento a estas cosas Para sacarle partido Está bien Escúchame Haters Que es que no os enteráis Está bien hacer esto Sí Lo que está mal Es adular a la gente Hacerles creer Que eres como Como una deidad De la caridad Señores Que se entienda mi puto mensaje Que saquen todos los cuartos Que quieran Que trabajen Pero que no cuenten mierdas Porque casualmente Sacan los Straps Y hacen infografías O Straps Pero luego te dirán Que las infografías Sobre todo lo que más le gusta Es ayudar Es que esto huele Huele a catacumba Así que vamos a dejarnos De polladas Es porque el fontanero Que viene a rescatarte De una inundación En la cocina Te quita el atasco Ya se deja de inundar la cocina Seguramente le gusta ayudar a la gente Se siente muy bien Pero no va dando por culo por ahí Va dando la turra Diciendo que es que Venga de ayudar a la gente Cambiar la vida de las personas Porque si no se ahogaba en la cocina ¿A qué no lo hace el fontanero? No Pero estos lo hacen Todos los santos días Entonces Trabajen Trabajen mucho Comprense castillos Pero callen ya Hombre Callen ya Zorrete Las únicas personas Que velan por ti De verdad Están en tu círculo Más cercano No busquéis héroes Los superhéroes De las infografías Superhéroes De las infografías No existen Que queden las cosas claras ¿Se ha entendido mi mensaje? Pues no vamos He venido un poco duro hoy He venido bastante duro Muchas gracias porque La papi zorro En todos los escenarios Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvo Team El equipo de los Antieros Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Y esta semana ya Otra movida Otra movida Es el que me coche este ahora Y ahora Llorando